En serio, Craig. No me importa. Estoy acostumbrado. Cuando nos mudamos a Hercletown Mills, todos los niños del colegio querían venir a mi casa a jugar. Me sentía el chaval más guay del barrio. Pero tardé poco tiempo en darme cuenta de la razón por la que venían. Venían por mi comida, por mis juguetes, pero no por mí. Eso es lo que sentías cuando eras rey. No te equivoques. Me divertía enfrentar a los niños por una bolsa de estrujitos, pero también me sentía solo. Entonces, ¿por qué quieres volver a ser el rey del bosque? Me imagino que eso es lo que le vas a pedir al corazón. No lo sé. Supongo que quiero ser rey de nuevo, porque tener amigos falsos es mejor que no tenerlos. Podrías tener amigos de verdad, si dejaras que te conocieran. No soy como tú, Craig. Todo el mundo quiere ser tu amigo. No tienes que esforzarte. Supongo que yo soy diferente. Ser rey es lo más cerca que he estado de tener amigos. Así que eso es lo que voy a pedir. ¿Y bien? ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir lo que vas a pedir tú? Estás pasando un montón de tiempo conmigo para encontrar el corazón del bosque. ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde está tu pandillita? Yo voy a pedirle que Kelsey, Omar, JP y yo seamos amigos para siempre. Así, cuando crezcamos y nos vayamos del bosque, no perderemos el contacto. ¡Oh! Así que no vas a dejar que tengan nuevos amigos. Ya veo. ¿Qué? ¡No! Dicho así, suena muy mal. Solo voy a pedir que no quieran tener nuevos amigos. Oh, ya, ya. Destruirás la posibilidad de que se lo pasen bien con otras personas. Eso ya lo he hecho yo. Es difícil de conseguir. Yo... Mira, te voy a ser sincero, Craig. Puede que no quieras ser rey. Pero sí quiero tener amigos. Y no creo que eso ocurra sin el corazón del bosque. Kenneth le pidió tener amigos. Y quizás yo también pueda. A la de tres, dos, uno... ¡Lo tengo! Objetivo encontrado. ¿Esta vez de verdad? Ya te digo. Oye, no esperaba decir esto, pero me lo he pasado guay. Sí, sí. Te han gustado los cómics, los estrujitos y los drones. Bueno, sí. Pero también me lo he pasado bien contigo. Bueno. ¿Quién se lo queda? Quédatelo tú. Al menos por ahora. Me alegro de que me hicieras caso. Te dije que hiciéramos una tregua. Ahora hay que convencer al resto de que también la acepten. Venga, vamos. ¿Quién es? Sí, espera.